Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. ¡Mirad! Hoy quiero mostrarte cómo puedes ganar 15 dólares por cada venta con tráfico de Twitter. Estamos hablando de CPA y la network con la que vamos a trabajar es Fiverr. Pero no te preocupes que no vas a vender cosas de Fiverr directamente, sino que al vender tú un servicio de Fiverr puedes generar estos 15 dólares mínimo por cada venta que produzcas si alguien compra a través de tu enlace cualquiera de los servicios de Fiverr. Es una estrategia muy rápida y muy sencilla que puede ser bastante lucrativa. No te vayas, te voy a contar todo de principio a fin. Pero antes déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta porque créeme que este video te va a gustar y sobre todo a que compartas este video. Compártelo con tus amigos emprendedores, mirarlo juntos y ponerlo en marcha juntos porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. Esto es Fiverr, es uno de los portales de Freelance más conocidos del mundo y aquí encuentras de todo. Artistas de ahí, diseño de logos, customización de los sitios en WordPress, voiceover, muchísimas cosas. Diseño gráfico y diseño. Fíjate todo lo que tú puedes encontrar en Fiverr. Muchísimo. Programación, todo tipo de desarrolladores, programadores, en fin, una serie de cosas. Marketing digital, animación y video, escritura y traducciones, música y audio, negocios, data, fotografías, en fin, un montón de cosas. Y también incluye la inteligencia artificial. ¿Ves? Ahí services. También tienes un montón de ahí services. Y aquí en Fiverr tú tienes un programa de afiliados. Si te vas hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, ves que dice aquí en la parte de comunidad, affiliate. Vamos a dar clic en affiliate. Fíjate que aquí en esta banderita puedes ponerlo en español y así entendemos todos. 2. Aumenta tus ganancias dirigiendo el tráfico a Fiverr. Promociona el mercado de servicios digitales más grande del mundo y recibe dinero por dirigir tu tráfico. Así de fácil. Comienza a ganar dinero ahora. Eliges el plan de comisiones. Hasta mil dólares por una sola conversión. Hasta mil puede conseguirse. Conviértete en afiliado. Promociona a Fiverr y comienza a ganar. Vamos a ver el plan de comisiones. Fíjate que dice únete ahora. ¿Qué puedes promocionar? Fiverr Business. Logo Maker. Affiliate. Learn. Workspace. O Fiverr sin más. Esas son las condiciones. Luego los beneficios. Ganancias. Soporte. Tableto intuitivo. Bla, bla, bla. Vamos a ver las comisiones. Aquí donde dice ver las comisiones. Vamos a dar clic. Fíjate. Mínimo 15 dólares. Mínimo. Y luego hasta 150 dólares de CPA dinámico. Depende del servicio que hayas promovido. O bien, esto es importante, el Fiverr CPA o el Fiverr híbrido. Si es el híbrido, el CPA es de 10 más el 10% de Revenue Share durante 12 meses. Es decir, le vendes a una persona y tú te ganas 10 dólares. Y si esa persona vuelve a comprar, tú te ganas el 10% de esa compra hasta un máximo de un año. Está bien. Algunos prefieren el CPA directo que son 15 dólares y ya hasta ahí. U otros se arriesgan y ganan un poco menos de primeras, es decir, 10 dólares. Pero luego durante todo el año, si esa persona vuelve a comprar, tú ganas el 10% de cada compra. Por Fiverr Business, tú te ganas 100 dólares una vez que la cuenta alcanza los 100 en gastos. Y un 10% de Revenue Share durante 12 meses. Pero ese es Fiverr Business. Luego Fiverr Affiliates, 10% por cada afiliado. Fiverr Learn, 30% de cada orden de un curso, porque ahora también tienen un portal de cursos. Y luego las comisiones de CPA, Bines y Vulgares. En CPA, el Fiverr Pro está en 150 dólares. 50 dólares por cada uno de estos productos. Si tú vendes algo de aplicaciones móviles o de ciencia de datos, tú te ganas 50 dólares. Si vendes algo de creadores de sitios web, vídeos de música, procesamiento, arquitectura, bla, bla, bla. 40 dólares. Si es para vídeos de producción, para e-commerce, animación en 3D, creador de logos, SEO, camisetas, bla, bla, bla. 30 dólares. Para ilustraciones, videojuegos, artículos, marketing en vídeo, para redes sociales, etc. 25 dólares. Y llegamos al mínimo que son todas las demás categorías. Todas las demás que no entran en estas, tú te ganas 15 dólares por cada compra. Darse de alta es muy sencillo. Te vas aquí y donde dice empieza a ganar, aquí es iniciar sesión si ya estás, comienza a ganar dinero ahora y te registras. Tu nombre, tu apellido, el correo, la dirección, contraseña, ya sabes, lo de siempre. Ojo con esto, tipo de cuenta, privado o empresa. Nosotros somos privados. Si tenemos o no una fuente de tráfico principal. Si no tenemos, no pasa nada. Puedes decir que no. El país, el idioma en el que quieres trabajar, el Skype, fíjate que no es obligatorio y ya le das al siguiente. Una vez que estás dentro, este es el dashboard que vas a tener. Este es mi dashboard de mi cuenta. ¿Ves? Yo ahí tengo 50 dólares, 50 y algo. Es un poco complicado al principio. Para empezar, tú vas a lo fácil. Marketing Tools. Le das click a Marketing Tools. Y luego dice Default and Deep Links. Le das click a Default and Deep Links. Y aquí, como ves, viene el Fiverr CPA, que es este, el CPA que ya hemos visto antes, entre 15 y 150 dólares. Luego está el Fiverr Hybrid o híbrido, que también ya lo hemos visto, 10 dólares más 10% de revenue share. Y por último, el Sub Affiniates, que es 10% de las comisiones mensuales. ¿Qué vas a hacer tú? Porque aquí también dice que tienes Deep Links. Y tú puedes hacer Deep Links. Fíjate que dice LPURL. Tú aquí pones la URL de la landing y ya puedes promocionar eso. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a suponer que yo quiero vender banners. Me voy a ir a Fiverr y voy a ver los banners. Este es Fiverr y yo voy a buscar banners. Banners, por ejemplo, o banners. Y aquí hay un montón de banners. Entonces, lo que yo voy a buscar son banners para YouTube. YouTube banners. Mira cuántos hay. Hay un montón. Muchísimos. Y yo voy a ver uno que sea bueno y que tenga ya muchas ventas y que esté bien rankeado. Ves, este es un Top Rated. Tiene más de mil pedidos, más de mil pedidos, 67 pedidos, 162 pedidos. Pero este tiene 5 y 5. Es decir, tiene muy buenas estrellitas. Este a partir de 24 y este a partir de 5. Cualquiera de ellos. Como voy a empezar con mi tráfico en Twitter, como ya te había dicho al principio. Puedo hacerlo en inglés o español. Voy a empezar con inglés porque hay más gente. Entonces, le doy clic. Copio la URL que me aparece arriba. Control C. Me voy a mi panel. Y aquí le voy a pegar la URL. Ves, ahí se la pego. Le doy Enter. Y ya me pone aquí el enlace completo. Junto con mi enlace de afiliado. No tengo que hacer nada. Voy a copiar un CPA directo. Enlace copiado. Y lo voy a cortar. Tú puedes ir al acortador que quieras. Yo voy a usar CAD. Acepto. Y aquí simplemente le pego. Y le doy a Shorten. Y es esta. La doy a copiar. Y ahora me voy a ir a Twitter. Que va a ser mi fuente de tráfico. Este es Twitter. Hice mi cuenta. Tú te haces tu cuenta. Puedes hacer un montón de cuentas. E irás más rápido. Y aquí he puesto en la búsqueda. Need Banner. Y fíjate toda la gente que me ha salido. Hey, I need a banner. I need someone to make me a YouTube banner. I need graphing designer for a logo banner. Bla, bla, bla. Y yo lo que voy a hacer es ponerles mi servicio. Le voy a poner aquí. ¿Ves? Reply. Y le voy a poner. Hey, here a professional banner designer. Please see my job here. Y le pongo mi enlace acortado. Y le doy a replay. Ya está. Eso es todo. Y me voy al siguiente. Este por ejemplo. I'm cooking something. I need an artist for some simply quick and branding work. Logo and banners. Este es otro. Aquí también lo puedo poner. Aquí también. Need a grafhing designer for logo banner. I need a un montón. Como ves, necesitan mucho. Fíjate este. I need a logo designer for banner. Voy a darle clic aquí. Y le voy a poner lo mismo. Hey, here a professional banner designer. Please see my job here. Y le doy a replay. ¿Ves? Ya se pone solito. Listo. Y así yo puedo poner todos los que quiera. Tienes que invertir tu tiempo en estar buscando. Pero como ves, hay mucho. No solamente banners. Por ejemplo, logo. Need logo. Y aquí hay un montón. I need a logo. I need a grafhing designer. Entonces yo me voy aquí nuevamente a Fiverr. Y yo busco logotipos. Donde dice grafhing designer. Logo design. Y lo mismo. Me voy a buscar uno que tenga top ranked 49. Top ranked 49. Y hago lo mismo. Le doy clic. Copio el enlace de arriba. Me voy a mi dashboard de Fiverr. Vuelvo a poner la URL. Le doy al enter. Y ya lo tengo. Y hago exactamente lo mismo. Voy a copiarlo. Me voy otra vez a Catley. La pego. La corto. Copio. Me voy otra vez a Twitter. Oex. Y voy lo mismo. Aquí lo tenemos. The best logos for the best. Yo lo estoy pensando aquí al vuelo. Pero tú lo puedes poner con una base de datos. Clients. Lo puedes poner con una hoja Excel o algo. Y tener una batería de 10 o 15 respuestas. See my portfolio here. Y vamos a poner. Thank you. Que no había puesto antes. Ahí está. Replay. Ya está. Y me voy con el siguiente. Logo designer. Blablabla. I will pay you. Falta varía más. Aquí nuevamente. Le voy a poner. Hey. I'm your man. Soy tu hombre. Here my portfolio. Y ya. Thank you. ¿Ves? Ya se pone solito. Replay. Y así tú lo estás poniendo. Y tú puedes ganar un buen dinero. Ves aquí otra. Necesito un logo. 180 dólares. Un graphic design por un logo o banner. Blablabla. Y así. Un logo. Blablabla. Como ves hay mucho tráfico. Y hay para casi todos los servicios. Tú te vas a Fiverr. Tú buscas un servicio que esté bueno. Que esté bonito. O lo que tú quieras promover. Dentro de Fiverr. Como hay tantos servicios. Tú puedes elegir el servicio que tú quieras. Y promoverlo en Twitter. Has visto que es muy sencillo. No pierdes nada de tiempo. No necesitas nada de presupuesto. No necesitas crear nada gráfico. Simplemente eliges. Y solito se genera el banner. De la persona que tiene aquí. Y es todo. Empiezas a promover el servicio que más te gusta. Y empiezas a generar unos ingresos. Promoviendo el CPA de Fiverr en Twitter. Y lo vamos a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado este vídeo. De cómo puedes generar 15 dólares por venta. Con tráfico de Twitter. Con el programa de CPA de Fiverr. El tráfico es abundante. Los servicios son incontables. Y tú puedes elegir el nicho que más te guste. Buscar en Twitter. En español o en inglés. O en el idioma que tú quieras. Porque Fiverr está en casi todos los idiomas. Y empezar a generar unos buenos ingresos. De aquí en adelante. Marketer. Lo dejamos hasta aquí. Te agradezco muchísimo el tiempo que tomaste para ver este vídeo. Te envío un abrazo muy muy grande. Y te recuerdo que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a ser dinero puntos. Vamos.